muy buenos días todos suban un foro y sean bienvenidos a mi número 34 de chicos continuamos después de haber entrado en la liga pokemon donde derrotamos ya los dos primeros al tomando uno de tipo acero y otro tipo creo que era veneno yo que sé que tenía mucho porque donde fantasma pero también de veneno así que quién sabe tal sea de los dos y ahora pero seguiremos con nuestro decir lo que pasa si le pongo el 5 me restará de nuevo con este a pos y a poco compromisito dijo monchito vale no no era curiosidad mía no a ver si a ver qué pasaba y que vámonos con el siguiente que la madre tienes un poco que eres tipo lucha no te voy a mentir mica así es así hoy te adoro y víctor van a ser muy buenos y este tipo de lucha o la cara de alguien que no es muy inteligente ya que es tipo cero pero creo que es lo mejor la verdad que déjenme guardar no no es por si acaso no nunca se sabe vamos a ver llame carle ring retador cuando era más joven trabajar a trabajar para los dark workers ándale una criminal está aquí pero ahora odio ese trabajo entonces decidí ser uno de los de la élite 4a así nomás ya no va a ser un criminal ahora puedo ser uno de los jefes más jefes de los jefes o del alto mando no el alto mando que tiene poderosa el poder político algo así nunca entendido eso en pokemon o sea sé que son los entrenadores más fuertes de la región pero no sé si esto vale para algunos a de político no no se no está es que lo único que sabemos de presidentes y así en el mundo porque es en espada y escudo ah sí sí es cierto no es que no es que no me acuerdo si sabemos quiénes son los presidentes o sea en cada región hay un presidente o son los de la liga los que mandan los que ponen la ley y eso eso no me la sé pero bueno no continuamos de ver creo que los movimientos rápidos siempre son útiles derrotar a tu enemigo antes de que él o ella pueda hacer algo esa es mi habilidad ok eso no me gusta no me gusta que estás muy veloz la verdad si no eres lo suficientemente rápido ni siquiera podrás estimarme pero ni si no eres lo suficientemente fuerte como para derrotarme de un golpe yo sí nena así que cuidadito wazowski cuidadito a ver quién es el primero talonflay efectivamente fue mala idea empezar con este vamos a dar triturar protección mía es en serio no manches talonflay vale a ver si se protege o algo esa llamas bien mientras no me queme todo chévere la verdad avalancha aunque pues con un triturar lo hubiera ganado no pues bueno no más no más no más vale talonflay derrotado altaria que creo que sí lo puedo a menos que se me galtar yo tal vez nada salta normal a la normal garra dragón y ese más más muerta que nada mijo va estará está raptor o sea el buen pokemon y todo pero uy pero lo resistió bien mendigo pajarraco nada nada mal uy le bajé la defensa nada ya ya me encanta estará raptor pero no puede contra mi poderoso tiranosaurio rex ajá a lucha en la madre pues víctor hoy víctor hace un por cuatro no un por cuatro no perdón estaba pensando en otra cosa en la madre pues continuamos otro psíquico bien pijoto pues continuamos no puede que ahora mega pijoto uy cierto no 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 me la pensé muy bien la verdad olvidé su mega pero yo siento en mi corazoncito que le puede ganar fácilmente técnica uy no se hizo muy veloz no iba a decir que técnicamente le gano pero no es que se hizo más veloz no así se va a sacar a dog se sube mucho la velocidad pero que tiene la velocidad si no me puede matar de un golpe y yo sí la verdad fácil la verdad la lamento chiquilla ha pasado mucho tiempo desde que conocí a un entrenador fuerte la última vez impresionante vale me recuerdas a ese niño cuyo nombre a jacob el jacob ambos son poderosos y decididos si sigues así serás más fuerte creo como que crees oye otra vez sólo participaron dos pokémon e impresionante creo que lo estamos haciendo demasiado bien oye ya me estuve asustando pienso que son tan débiles aquí a no se crean ahí está tan aparente como que allá a ver el siguiente de qué tipo será se ve muy montañero así que tal vez tipo roca tierra por ahí no si es así el dog estaría muy bueno aunque dog sería el único que puede hacer algo si es así pues esperemos que todo salga bien a ver hola bienvenido a mi salón personal el viento está soplando fuerte no creo que sea de tipo volador literalmente la que acabamos de hacer era más o menos tipo volador mi nombre es hardmon te voy a decir jamón qué pasa te ves tan nervioso en el salvaje oeste si tocas tu arma entonces un duelo es ineditable me agrada este vaquero o vaqueras vaquero vaquera el tefor harmon harmon suena más como como hombre así que quién sabe escadril que buena decisión tuve entonces terremoto jo 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 tipo tierra entonces tiranitar siniestro roca si no mal recuerdo creo que dali podría darle una buena batalla de hecho vamos a sacar a dali creo supongo deseo imploro que carantoña lo mate por lo menos lo deje muy bajo de vida perfecto perfecto nada más y nada menos que nuestra mega pudo haber hecho eso flygon continuo no de hecho eh bueno continuamos hoy está saca mega flygon te imaginas no existe y bueno si lo saco nambel eso sería muy épico jajaja garchon pues continuamos un hijo mega garchon efectivamente mega garchon x x hoy termo o toma papasillo no manches dali 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 bendito sea neta dali que ay no 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 jajaja bendigo dali eh se la rifo se la rifo el desgraciado rey continuamos continuamos echemelo 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 uy lo resistió muy bien eh contoneo uy 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 a ver eh esto es malo uy no chuta porque le hago ahora creen que víctor va a darle algo así de papá a ver sorpresa vamos a darle un psico ay dime que lo mata dime más 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 eso perdón perdón me emociona me emociona o sea me emociona o sea o sea bien las palabras de los guerreros brillan en la tormenta de arena ay que curioso no porque había tormenta de arena uno ha caído pero ¿quién? pues tú que no ves que no te quedan Pokémon supongo que fui yo exacto que bueno que lo comprendiste que buena banda todos los héroes cayeron el ganador oye pero como que todos los héroes o sea que yo soy el villano no me diga eso compadre el ganador se irá y se enfrentará al campeón el ganador el ganador tiene confianza y determinación he hecho chiquito he hecho chiquito vale pues lo hicimos muy bien ¿qué tipo será? o sea con qué tipo creen que comience el el campeón voy a darle un elixir porque cara Antonio va a estar mal y también a este porque terremoto va a estar también un poquito mal ah ¿con qué Pokémon podría iniciar? ah es que todos tienen algo creo que Momokun sería bueno para iniciar más que nada porque es que como sus movimientos son tipo siniestro y tienen velocidad extrema puede puede dar una buena batalla pues al principio puede que sea el primer derrotado pero oye siempre debe haber un sacrificio en la guerra la verdad así que vamos allá holi he llegado por ti salchicha salchimia pues oh qué bueno que estás aquí bienvenido la profesora mala me dijo que llegarías aquí oh sí derrotaste a este Ford bien 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 y la neta no te entiendo oh la madre tiene un cetro a ver oh la ley salchicha tiene un cetro bien chido eh me pregunto a ver solo mirándola así la mega que puede tener es que no sé se ve rarito no te voy a mentir nomás para hacer un paralelismo a a Pokémon X y Y porque estamos en el campo donde está la campeona tal vez tenga Mega Garda debo haber Omega Lay para hacer un como si fuera un espejo pues Primarina de primer Pokémon esa nunca la vi venir sorpresa triturar bien bien crítico crítico le hice a la madre tipo a da agua vamos a quedar trillador a ver si le hago un colmillón o a lo mejor si surf bien ay que bueno que hice eso tuve un poco de dudas no lo voy a mentir un poquito de dudas a ver jupa jupa tiene un jupa ala shit un jupa ese era tipo psico siniestro ¿no? ay no me acuerdo bueno bueno pienso 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 más guay Dali Dali usted es el indicado mientras no sea el jupa desatado creo que todo irá bien no es el jupa desatado ¿verdad? sí guau ok 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 eh creo que el desatado cambia tipo fantasma creo ay mi mala memoria bueno creo que ahora es fantasma psíquico así que un triturar aquel más se tritura a mí bueno mientras no me baja la defensa especial todo todo chévere la verdad bien no me bajo nada a ver mi triturar qué le hace uy nos estamos mordiendo uno al otro vale y yo sí le voy a ah ya facilito 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 ok uff no esperen nomás para cerciorarme voy a meterme tantito a internet para ver si jupa desatado y jupa normal si cambian de tipo ¿no? desatado es que creo recordar que sí como nunca utilicé este pokémon porque pues legendario y no apareció en donde debería haber parecido que es pokémon x y pues pues eso ¿no? no apareció vale sí o si cambia onda soy soy tremendo pero lo cambian al revés el jupa normal era psico fantasma y el desatado era psico siniestro ay lo hice al revés entonces oye pero latina eh que cambian los tipos hombre o sea me me los cambia ¿no? pero oye no lo hice tan mal yo estoy impresionado vale gaga dagun y gudra degotado perfecto salamans que puedo contra migasalaman no me gusta que este tenga migasalaman no por nada sino porque como ya tenemos a un entrenador que tenga migasalaman no le queda la verdad no le queda bueno vamos a aprovechar que está autorado en enfado vamos a hacer un carantoña falla y ya vimos que es más rápido esto es malo que sea más rápido porque nos puede hacer algo así que vamos a cambiar atrellador porque sea el más veloz él usa vuelo yo utilizo vuelo él ataca no porque falla y yo le gana hombre soy soy un genio estratégico en esto dios mío hasta yo me impresiono de mi mi chao vamos a sacar a víctor nomás para sacar todo el equipo ahorita que andamos en el final vamos a hacer un chiquicaso tómala nene tómala 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 y el último umbreon vamos a sacar a casimé nomás para intoxicar a esa bestia que nos puede causar muchos muchos problemas no me voy a mentir maldición exacto y más por su estrategia lanzallamas doble equipo es que doble equipo y como se sube la defensa eso puede ser un gran problema pero pues ya aunque aunque falló ahorita lanzallamas el tóxico lo mataba ah yo estoy impresionado hombre hasta siento que yo estudio pokemon ay no 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 me dijo buen trabajo si eh quest la chica eh eh es la ninja que pasa absolve como andamos mi niña hace mucho que no te llegué si ahora soy el campeón ajá si si soy el campeón ahora ajá supongo que me está diciendo algo que soy su ayudante o algo así no sé está en inglés mijo lo hice bien esta es la sala ahora si está en español ¿verdad? esta es la sala es la es el salón de la fama la mayoría de la gente piensa que es un lugar es destino de su viaje pero no lo creo para mí es solo una pequeña habitación en la que puedes decir que eres el campeón pero puedes decirlo ¿no? bien es hora de grabar a tus pokemon pon tus pokemon en la máquina todos sabemos que convertirse en el campeón no lo es lo que realmente quieres pero aún así felicidades eres el campeón ahora y somos el campeón ahora otro título más en nuestro gran base de títulos soy un doctor soy un ingeniero no soy ingeniero no pero puedo decir nomás soy un ahora soy el campeón profesor que chucha más era quiere saltar todos los títulos pues nada vamos a verlos más para ver a mis pokemon ¿no? mira mi mi momacoon hermoso mi dale la mega triador que grande mi niño doge ay mi tirano sabio rex victor el inicial y por último y no menos importante casi mérito la salamandra que se volvió mujer es que si se acuerdan que era macho al principio y se volvió mujer cuando evolucionó increíble eso eso fue muy bueno la verdad me gusta me gusta así que nosotros 6 somos ahora los campeones y más poderosos o sea alguien se pensó que este equipo en serio ganaría o sea no quiero bueno en si es bueno pero tenemos un liepar que la verdad no se si es realmente bueno yo por lo menos a mi me funcionó pero la verdad no se si es bueno tiranto nunca he visto nadie utilizar uno así que quien sabe si es bueno a mi me funcionó tan bien eh mega maway mega maway es mitiquísimo en este canal casi siempre lo utilizamos solo capturó bien poquitos ahora que lo pienso no capturamos bien poquitos veanlo bien poquitos ay nuestro es cierto nuestro escorpión ya se me había olvidado mi escorpión mi hermosillo mira ahí está ahí está ay que que nombre lo pusimos ya ni me acuerdo pobrecito ay no 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 uy no caray cuando capturamos el trico oye eso de capturar puro pokémon tipo moradito fue muy interesante tal vez algún tiempo haga lo mismo de puro pokémon de tal tipo tal color perdón y así uy ya está oye estás de vuelta nulfo todavía tenemos muchas cosas que hacer hoy bueno ella sigue tan enérgica como antes parece que ella piensa que ser la líder del equipo de él te es divertido eh por qué no dices algo por qué me miras así nada malo no nada estoy un poco sorprendido de ver que te gusta este trabajo es muy divertido nunca antes había pensado en ser líder de un equipo tiene tantas cosas interesantes incluso nos prepararon un helicóptero para que fuéramos a la región de lance ¿lande? bueno mismo no está no está esperando no están esperando fuera de la base vamos y estoy segura de que será la primera en llegar ¿dónde pisa? pues bueno chicos aquí pues nos vamos a otra región tenemos más aventuras y que la fregada ¿no? pero yo aquí voy a dejar la serie ya somos los campeones hemos conseguido no diría que es un reto pero oye puro Pokémon moradito como podemos ver por aquí todos son moraditos entonces ahorita que lo pienso pero pero si es morado ¿en dónde Arnulfo? en el dragón nunca dije que es que el Pokémon tiene que tener algo morado ¿no? o es esto es morado Arnulfo ¿estás loco? tecnicamente es morado pues mira este también es morado pero también el Poison es morado y chuta ni cómo ayudarte mijo antes eras morado pero tenías algo pero bueno fue entretenido este juego la verdad muchos bugs demasiados bugs muchos bugs esperemos que el siguiente juego no tenga bugs tengo ganas de un ozlock dios mío lo veremos mañana con la nueva serie chicos nos vemos hasta lo siguiente chau